ha llegado el momento de decidir tu futuro profesional permítenos ser parte de él este día traemos un nuevo vídeo que esperamos te ayude a comprender mejor el proceso de nuevo ingreso hoy quiero hablarte sobre el curso propedéutico el curso tiene como objetivo fortalecer los conocimientos que adquiriste en el bachillerato y facilitar tu orientación académica al iniciar tus estudios en la universidad evangélica tiene una duración de tres semanas y para salvaguardar la salud de todos este año los cursos propedéuticos se harán de modalidad virtual recuerda que el curso propedéutico es requisito de matrícula y para poder inscribirte el área de nuevo ingreso tuvo que haber validado tu documentación a continuación te explico los siguientes pasos que deberás seguir para inscribir acompáñame paso 1 entrar al portal de estudiantes alojados en el sitio web paso 2 ingresar con tu usuario y contraseña al sistema de autogestión universitaria recuerda que el usuario y la contraseña fue enviado por la unidad de nuevo ingreso a tu correo electrónico tras haber validado tu documentación del formulario de nuevo ingreso y el estudio socioeconómico paso 3 seleccionar en el portal el pago del curso propedéutico recuerda que puedes pagar con tarjetas de crédito o débito de cualquier banco paso 4 el área de nuevo ingreso enviará un correo electrónico de confirmación de registro del curso y el enlace para una reunión online en vivo para dar las indicaciones generales paso 5 te recomendamos estar pendientes del aula virtual para ver para realizar y participar de todas las actividades y como último paso completar y aprobar el curso propedéutico con nota mayor o igual a 6.0 ven y forma parte de la gran familia universitaria te esperamos